De cara a la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo, el Consejo Superior de la Empresa Privada ha dicho que no participarán. José Adán Aguerri explicó que entienden la preocupación del sector sindical, los trabajadores y los colaboradores de las empresas, pero aseguró que están en una situación donde hay un incremento tarifario de energía, reforma al Instituto de Seguridad Social, que ha incrementado los costos y ha reducido el empleo formal. El problema es que el que hace el ajuste es la empresa formal. La empresa formal, en ese sentido, hoy tiene todas estas diferentes variables al alza. Entonces, no es realmente una situación en donde puedes ignorar esa demanda que tienen los trabajadores. Entonces, obviamente va a tener en este sentido que considerarse esa demanda de los colaboradores, de los trabajadores, pero de nuevo, si no entiendes cuál es la verdadera problemática, entonces esto va a ser insuficiente. Tenemos una reforma fiscal que ha tenido un objetivo absolutamente recaudador, no pensando en qué es lo que necesita del país para mantenerse competitivo, producto de una realidad que es la crisis sociopolítica que estamos viviendo. En este sentido, tenemos inversiones de tanto la inversión nacional como la extranjera que se ha venido reduciendo. En ese sentido, hay una serie de amenazas que están puestas sobre el sector empresarial. Y en ese contexto, hoy estamos hablando de la posibilidad también de un incremento del salario mínimo que venga en ese aspecto a todavía encarecer más la estructura de costos de todas las empresas del país que están en la formalidad, porque quiero insistir en esto. O sea, cuando hablamos de incremento del salario, se refiere a las personas que estamos en la formalidad, a las personas que estamos teniendo que registrar a los trabajadores ante el Seguro Social, lo cual no sucede en la economía informal del país. Entonces, se va haciendo cada vez más grande esa diferencia entre la formalidad y la informalidad. Marcos Medina, Noticias 12.